Estamos muy contentos, empezamos a encontrar como la confianza, el juego en equipo, poder correr, poder entendernos, digamos que fue lo que quizás al principio del pre-federal fue lo que costó, pero empezamos a aceitar algunas cuestiones, algunos detalles y podemos empezar a ganar y como contundentemente. Vamos aumentando como, intentando como aumentar el nivel partido a partido, vamos digamos como que todos los partidos son una final y buscamos como encontrar el mejor ritmo en cada partido, digamos como con ese esfuerzo, que ese resultado sea el producto del esfuerzo que hacemos también en la semana y lo que hacemos partido a partido. No pudo ser, creo que no jugamos bien hoy, en líneas generales, no estuvimos bien atrás, no estuvimos finos adelante, así que un poco mérito de ellos y después nosotros, creo que no estuvimos a la altura del partido hoy, se ve reflejado en el resultado y bueno, hay que seguir trabajando, esto es así, Racing está muy bien también, por algo está peleando los primeros puestos, así que hay que seguir, no hay tiempo para lamentarse mucho, mañana tenemos otro partido y tenemos que salir con la misma gana. Claro, yo creo que pasó mucho más por la energía que por lo táctico, ellos nos cargaron mucho el rebote, fueron mucho más intensos que nosotros durante los 40 minutos. No, hermoso, siempre es lindo venir, hace unos meses vine por cuestiones laborales y también estuve acá en el club, así que no, tengo muy lindos recuerdos, muchos amigos y me hace bien, me hace bien, me han tratado muy bien. Yo siempre digo, mi casa, Radatili Náutico y Huracán son mis tres casas donde yo me siento bien, me siento cómodo y tengo muchos amigos.